¡Feliz cumpleaños, Allison! Baby, please, no te vayas por favor, solo quédate conmigo, solo tú Baby, please, no te vayas por favor, solo quédate conmigo Quiero saber si queda todavía un nosotros entre tú y yo Y si lo pides, yo para siempre estaré ahí por ti Siempre para ti Baby, please, no te vayas por favor, solo quédate conmigo, solo tú Baby, please, no te vayas por favor, solo quédate conmigo Y hoy no moriré pensando en ti siempre, baby